Uso económico de lunes que, como siempre, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. Ganancias, no muchas, 0,30% de avance. El índice general se queda en 8.136,8. Tres, los valores más destacados en la jornada. La repsol, que avanza 1,64. Naturgi, 1,55. Telefónica, 1,36. En el lado contrario, el de las pérdidas en la sesión. Grifol se deja en la sesión 2,16. Laboratorio Robi, 1,83. Inmobiliaria Colonial, 0,67. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que, en esta mesa de análisis económico, los mejores expertos convocados para que a ustedes no se les pase nada de lo que ocurre, pues van a oír qué opinión extraen respecto a ello. En primer lugar, en nuestra mesa de análisis tenemos que hablar del cuadro macroeconómico que dibuja el Instituto de Estudios Económicos. ¿Qué prevé el IEE? Pues que el Producto Interior Bruto crezca un 1,2% el año que viene y que el empleo se frene al 0,3% de crecimiento. ¿Significativo? Bueno, pues significativo que estaba hoy por Madrid, los lunes, ya saben, a ver si esto dura un poco más, yendo a unas jornadas, esas cosas, Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo. ¿Y qué dice Luis de Guindos? Pues miren, para ser honesto, yo no sé cuándo van a dejar de subir los tipos de interés, tal cual. En fin, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Encantado y feliz Navidad a todos los televidentes. Feliz Navidad, que ya hay que empezar a decir esas cosas. Es que es el sábado. Muy bien, muy prudente. Es nuestro último programa. Muy prudente. Don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAF y consejero de Iberopciones. Bueno, no, no, es Eurohispano Opciones y Cap. Eso es, eso es. Eurohispano Opciones y Cap. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido. Y también les deseo una feliz Navidad. A todos. A todos los que nos ven. Y un próspero año nuevo. Muy bien. Pues voy a empezar por usted. Muy bien. ¿Cómo ha visto la sesión? Parece que hemos conseguido ponerle freno a la ola bajista. Se ha llegado a tantear el rebote y al final ha sido gracias a nuestras Blue Chips, a Repsol, a Naturgi. Esos son los que hoy le han dado un poco de brío. Yo, si quieres, recapitulamos. La semana pasada, vamos, cuando llegó a Cien de Gracia te dije que había que empezar a vender. Y bueno, pues la verdad es que el que haya vendido le ha ido bastante bien. Porque ya anticipábamos que queríamos ver cubiertos la semana anterior desde la barrera y al final el mercado ha estado cayendo. Y bueno, pues desde luego no estamos felices de que el mercado haya caído, pero el que se haya protegido le ha venido bien. Y ahora estamos con un rebote mínimo. Mínimo, sí. La verdad es que es un rebotín. Un rebotín. Don Juan Iranzo. Efectivamente. Y en primer lugar nos dicen muchas veces, expliquen las palabras. Y en ese sentido, ¿qué significa eso Blue Chip? Son aquellas acciones, aquellos valores que son bastante estables y que tienen mucha liquidez. Estamos hablando de telefónica, estamos hablando de las energéticas, estamos hablando de bancos, aunque hoy no han tenido su día, etcétera, etcétera. De tal manera que evidentemente, ¿eso qué quiere decir? Que la gente apuesta por inversiones conservadoras, en definitiva. Hoy ha subido la bolsa por inversiones conservadoras en esos famosos Blue Chip, que son valores estables y con mucha liquidez. Es decir, que te puedes ir en cualquier momento, no te ves atrapado como en otros. Y luego, por otro lado, pues evidentemente ha pasado la oleada de subida de tipos de la semana pasada. Y sobre todo, de algunas afirmaciones que luego estudiaremos y luego analizaremos, que yo creo que van más bien de farol que de otra cosa. Entonces, don Miguel Ángel Cicuentes, ¿resulta que hemos puesto hoy fin al rally? ¿Da la sensación? Ya me dirá usted si sí o si no. Tengo yo la sensación de que ha llegado el momento de poner el punto de mira en los niveles de compra. Pues sí, pero yo creo que el rally ya lo hemos tenido. No sé si en los últimos días del año podemos tener un cierto rebote, pero vamos, vamos a estar lateral bajista. Desde luego, no creo que vayamos a llegar por encima de donde cerró la fiesta de Acción de Gracias, que fue cuando yo dije que había que empezar a salirse. Con lo cual, puede haber un pequeño rebote, pero yo no estoy optimista con el mercado en el primer trimestre. Con lo cual, creo que tranquilidad, buenos alimentos, vamos a pasar las navidades tranquilos. Y no en pensar en comprar ahora, porque yo creo que va a venir Pepe con las rebajas. Iranzo, ¿coincide? Pues yo pienso que sí, sobre todo porque es que la economía real se está desacelerando o está ya en crecimiento negativo en la mayoría de los países, y eso se está notando. Y luego, por otro lado, hay una gran incógnita a nivel mundial que cada vez es más importante, que está pasando de verdad en China. Esa política de COVID-0 que tenía estrangulado las cadenas de producción, se ha levantado algo y parece ser que hay miles, y algunos hablan de millones de muertos, una cosa muy extraña. Pero, en cualquier caso, sí que está teniendo un efecto negativo sobre los mercados internacionales. Era un factor que pensábamos que se iba a corregir. Y luego, por otro lado, pues seguimos con las incertidumbres, tanto de la guerra de Ucrania como las incertidumbres vinculadas a los tipos de interés a los que luego nos referiremos. Sí, señor. Hablamos de previsiones del cuadro macroeconómico, hoy las de sus amigos del Instituto de Estudios Económicos. Según ellos, el PIB va a crecer el año que viene un 1,2% en España, 1,2%, y el empleo se va a frenar a tan solo un crecimiento del 0,3%. Pues, efectivamente, en primer lugar, reivindicar el papel que juega el director del Instituto de Estudios Económicos, el director general Gregorio Izquierdo, que es uno de los grandes economistas de este país y que fue presidente del Instituto Nacional de Estadística ocho años. Él conoce muy bien la realidad y que pone en manifiesto que la realidad no va a ser nada favorable en el año 2023. Evidentemente, lo que cuestionan es el crecimiento del gobierno, como no puede ser de otra manera. Hablan de un crecimiento limitado del 1,2% en la segunda parte del año, fundamentalmente, porque, evidentemente, no se va a producir grandes crecimientos ni del consumo, 1,9%, ni de la inversión. De tal manera que prevén un crecimiento muy moderado y, lógicamente, también dicen que esta reforma laboral lo que ha hecho es lastrar la capacidad de crear empleo y que se va a crear muchísimo menos empleo, en el mejor de los casos, un 0,3%. También hablan de la inflación, que no puede ser menos. Sí que hablan de una moderación de la inflación, como se está produciendo, pero, ojo, siguen fijando unos niveles bastante altos. Y, en este sentido, sí que hablan de un 3,9% de media del IPC y un 3,5% de la subyacente. Se está discutiendo en el mercado si se pueden llegar a juntar. Y yo me atrevo a decir que sí. Tiene esa pinta. Tiene esa pinta. Y, luego, por otro lado, sigue cuestionando las cuentas públicas. Dice que, hombre, que no es posible que con los aumentos de recaudación que se están produciendo y que están previstos para el año que viene, el déficit público lo sitúa por lo menos en el 4%. Yo, inflaciones al 3,5% o 3,9% o por ahí, se lo firmo ahora mismo. Claro, es de media al año. Entonces, sí que espera. Es verdad que, en este momento, están jugando muy a favor los precios energéticos. Derivado, básicamente, que la demanda se está ralentizando. Y el precio del petróleo está por debajo de los 80 dólares. Y, en algunos momentos, se ha tocado a los 76. Y el precio del gas se ha hundido. De tal manera que eso es lo que está provocando ese efecto. Y eso es lo que puede explicar que las curvas, la subyacente y el IPC se lleguen a juntar. ¿Por qué? Porque la diferencia fundamental entre unos y otros son los alimentos frescos, que ya veremos ahora qué ocurre, y la energía. De tal manera que yo sí que me atrevo a decir que, en el caso de España, podrían casi juntarse las curvas. Cicuéndez, con estos datos, crecimiento del 1,2%, poco hay que rascar. Poco hay que rascar. Y, además, los teóricos de la economía, la verdad es que tienen un terreno muy abonado porque estamos viendo, si vemos ya ese cruce mortal, estamos viendo la inversión de las curvas de renta fija, que nos están anticipando clarísimamente la recesión a nivel mundial, porque es que las curvas están invertidas. Es decir, que te pagan más por inversiones a corto que por inversiones a largo, lo cual es algo bastante extraño. Bueno, Nordea, que es uno de los grandes fondos que tenemos en Europa, hoy, no sé ya si inspirados por el espíritu navideño, bromeaba y mucho a propósito de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Dice que protagonizó el papel de Grinch, que es un personaje de dibujos animados bastante feo, aunque algo más bronceado, señalan ellos, que han empezado a reparar en el extraño bronceado de esta señora que aumenta en invierno y languidece en verano, una cosa bastante rara. Y dice que los bancos centrales parece que están decididos a arruinar la Navidad, Iranzo. Bueno, la señora Lagardeo que conoce la tecnología, pero la tecnología básicamente de radiación uva. Sí. Pero dicho lo cual, los mercados monetarios los controla menos. ¿Y qué es lo que yo creo que hizo el Banco Central Europeo el otro día? Subir medio punto en lugar de mayores subidas que había hecho anteriormente, se está produciendo una cierta inflexión en la inflación, hay que tener en cuenta que tanto en la Unión Monetaria como en Alemania han caído tres décimas, todavía al 10,1%, que es una barbaridad, pero yo sí que creo que fue un poco de farol. Y en ese sentido aplicó lo que se llama política monetaria de afirmaciones o de boca. Y en ese sentido yo creo que va a moderar sus subidas. Es verdad que puede ir al 3% en los primeros meses del año próximo, porque la Reserva Federal ya los tiene el 4,25, 4,50, pero también hay que tener en cuenta que muy probablemente la mayor parte de los países en este momento europeos estemos en crecimiento negativo, empezando por España. Esto es de Nordea, yo creo que sigue en el programa, porque mira que aquí hemos hecho ironías a propósito del moreno de Cristín Lagarde. Ahora espero que se fijen en Nordea en alguna otra ironía que aquí se ha hecho sobre esta señora, que era abogado laboralista. Por eso decía técnicamente política monetaria... Sí, lo justifica. Y Paul tampoco es economista. Es una de las grandes mujeres aupadas por el hecho de ser la primera. Fue la primera ministra en Francia de diferentes cosas, entre ellas las de economía, y a partir de ahí Fondo Monetario, y a partir de ahí Banco Central Europeo, y en fin, bueno, el gran Adalit. ¿Cómo ve usted esos tipos de interés del Banco Central Europeo? ¿Arruinan la Navidad o no? Bueno, desde luego a los que estaban invertidos en renta variable, pues se les han mejorado un poquito porque ya fue, o sea, que las caídas las provocó ella, sobre todo porque a lo mejor había cierta parte del Banco Central que quería subir 75, o no subieron 75, oye, voy a ser dura en las declaraciones que haga, y yo creo que se le calentó un poco la boca y empezó a decir cosas como, oye, vamos a subir 75 las veces que haga falta. Entonces, pues eso realmente a los que se dedican al trading con los bonos les entró bastante miedo. Bueno, y de hecho el vicepresidente no sabía nada, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, estaba por uvas. Ahora vamos con el vicepresidente Luis de Guindos, que estaba hoy, como es lunes, en Madrid, y que ha dicho lo que ahora van a oír. Tenemos que tomar medidas adicionales, se pone de manifiesto en lo que es nuestro comunicado de política monetaria, en la rueda de presa la presidenta Lagarde lo puso también claro, que tenemos que tomar medidas adicionales, es decir, habrá más subidas de tipos de interés, y ¿hasta cuándo? Pues yo soy absolutamente honesto, no lo sé, no lo sé. Pues si tú que estás ahí en la pomada no lo sabes, no lo vamos a saber nosotros. A mí me cuesta ver los tipos de intervención del Banco Central Europeo en el mes de marzo por encima del 3%, me cuesta verlo. Es verdad que puede haber rebotes inflacionistas, pero yo creo que no, sinceramente se ha producido un punto de inflexión, lo que no quiere decir que los niveles sean muy altos, pero que una de las causas fundamentales de la inflación han sido los precios energéticos, y eso estamos hablando. Es verdad que nadie hablamos de la inflación estructural, aquella que se debe a los costes medioambientales, si seguimos incrementándolo. Y eso es lo que puede llevar a que, por ejemplo, en España firmemos ya una inflación del 3,9 al año que viene. ¿Y cuentes? Sí, no, y se está hablando de que los bancos centrales a lo mejor empiezan a ver ya como normal una inflación del 3. O sea, pasar del 2, que tampoco hay unos estudios muy empíricos de por qué tiene que ser el 2, o no lo sé. Sí, básicamente la idea del 2 es que el 2 es estabilidad absoluta de precios, por una razón muy sencilla, porque cuando hay mucha competencia en los mercados, se produce lo que se llama el efecto mejora de calidad. Es decir, se compara un coche de la misma marca, el mismo modelo, el precio de un año a otro, y si subía el 2% se consideraba absoluta estabilidad de precios. ¿Por qué? Porque había una mejora de calidad, porque el coche nuevo tenía una serie de mejoras, que eso no mide el IPC. Y esa es la idea fundamental, las ganancias de calidad. Y eso se estimó en estudios como todo, aproximados, pero bueno, bastantes estudios, que representaba el 2%. Por tanto, la absoluta estabilidad de precios no era el cero, sino que eso podía ser deflación, sino el 2% por las ganancias o las mejoras de calidad en muchos productos y servicios. Pero claro, si llegamos a la conclusión de que ahora lo de que era el 2 es el 3, pues a lo mejor la cosita era más sencilla. Lo mismo, lo mismo. Más ganancia de calidad. Bueno, hablemos de nuestro IBEX. En el IBEX hoy vemos cómo los bancos estaban todos en el rojo y no acabamos de entender cuál es la circunstancia que hace que los bancos hoy estén todos unánimemente en el rojo y sin embargo, como se decía antes, Repsol, Natursi, Arratos, Inditex, Arratos, Telefónica, han sido los, en el día de hoy, los renos del trineo de Santa Claus, los que han tirado para adelante el IBEX. Bueno, es que los bancos en el vencimiento, opciones y futuros lo hicieron muy bien. O sea, subieron bastante el viernes, en contraposición de Telefónica, que se estaba desplomando, y otras serie de valores celnes que estaba cayendo y otros muchos mal el viernes, porque por intereses de los vencimientos, que tuvimos la cuádruple hora bruja el viernes pasado a las cinco y media, bueno, pues unos cayeron bastante y los bancos no fueron los que cayeron. Entonces, tanta subida, pues han tenido que corregir un poquito. Y en esa corrección, al final, hemos terminado subiendo, pero, bueno, mínimamente. Para la caída que habíamos tenido, el rebote ha sido, pues, del gato muerto. Sí, la verdad es que los aumentos no son muy relevantes. La que más, 1,64, Repsol. Sí, efectivamente. Y eso, que el precio de la energía se está moderado, si bien es verdad que es lo que valoran los inversores. Yo pienso que, fundamentalmente, lo que valoran es la diversificación que está haciendo Repsol en su cartera. Pero yo creo, sinceramente, que hoy por hoy, los bancos tienen una cierta inseguridad jurídica vinculada al famoso impuesto, porque, de hecho, pusieron pies en pared la semana pasada, se les ha amenazado, etcétera, y eso, a lo mejor, lo han valorado negativamente los mercados. Y luego, también se espera que esa situación casi idílica de baja morosidad, pues, se puede entorpecer, se puede ir empeorando en los próximos meses como consecuencia de esa desaceleración o caída de la actividad económica. Bueno, en términos bursátiles, cabría decir que la canción del invierno, que no la del verano, es que los bancos están destinando una cantidad considerable de su capital a la recompra de acciones. CaixaBank, Santander y BBVA, juntos, pues, han destinado 7.600 millones a recomprar acciones. ¿Qué cuentes? Bueno, normalmente, esto se suele hacer en zonas de soporte. O sea, que es curioso porque, bueno, pues, más bien, Caixa, Santander y BBVA están en zona más bien de resistencia. Pero, bueno, han decidido hacerlo. Lo han hecho, a lo mejor, han estado, como digo, cerca del vencimiento. Y, a veces, hay intereses creados y, como esto es legal, el comprar acciones propias hasta una cantidad de autocartera y tal, bueno, pues, por razones que ellos conocerán más en detalle, han decidido hacer esto. Pues, muy bien. Bueno, aunque tiene un interés que esto favorece al pequeño inversor en la medida en que menos acciones en juego refuerza el valor. Hombre, vamos, sin ninguna duda. Pero, normalmente, los subbancos suelen hacer estas estrategias no cuando ahora BBVA, vamos, que BBVA estaba hace no mucho, pues, un 20% por debajo o algo en esos entornos. A lo mejor empezó, no sé si en ese momento compró. La verdad es que no he seguido la he seguido, por supuesto, el precio, pero no he seguido la información de la CNMV de si ha comprado BBVA en ese punto. Evidentemente, si el beneficio es el mismo y hay menos acciones, el dividendo aumenta. Eso es obvio. Pero también es verdad que son unas operaciones que deben de ser bastante excepcionales, no podemos considerarlas normales y, en cierta medida, va en contra del mercado. De tal manera que, evidentemente, beneficia en general a los accionistas. Pero sí que son operaciones extrañas, aunque las hemos normalizado. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo ven ustedes a la debutante en el IBEX, logista, que arranca hoy su camino? Y que, bueno, ¿cómo ven su marcha? Pues, bueno, logista, la verdad, es que es un valor que, hombre, de lo que a mí me gusta y hoy, pues, bueno, es normal porque siempre lo que ocurre es... Estaba buscando exactamente cómo había cerrado y aquí lo tengo. Siempre ocurre, o casi siempre, que el valor que sale normalmente sube y el valor que entra normalmente baja. Y aquí, en este caso, ha caído un menos 0,50, con lo cual, que no es una gran caída y ha llevado una subida muy relevante porque ya ha empezado a subir. ¿Por qué? Porque los grandes fondos empiezan a comprar las acciones del que va a entrar para equipararle con sus cestas y los otros y empiezan a venderlas. Y por eso ya ha subido Farmamar y ha caído logista, pero muy poquito. Yo tuve el honor de estar mucho tiempo en el comité del IBEX porque, de hecho, fuimos uno de los creadores del FIEX, como se llamaba inicialmente, luego fue IBEX y, en este sentido, evidentemente, andábamos con muchísimo cuidado que no hubiera ninguna filtración y, de hecho, nos dejábamos hasta los teléfonos móviles que, al principio, apenas existían en la entrada para que no hubiera ningún tipo de filtración y no nos levantábamos aunque hubiéramos tomado ya las decisiones antes de que se cerrara la sesión y lo comprobábamos a menos. ¿Por qué? Porque, evidentemente, hay muchos fondos, como muy bien ha dicho Domingo Ángel, que lo que hacen es replicar el IBEX y, en este sentido, claro, lo que tiene es que desprenderse de las que salen y tienen que comprar las que entran precisamente para seguir cubiertos en la misma proporción. Y, en cualquier caso, logista, yo creo que es un buen valor tanto por la empresa como por el sector en el que se está moviendo y es uno de los que tiene futuro, claro. Claro. Lo único que pasa es que ha subido muchísimo. Queda mucho recorrido. Udadin. Muy probablemente por eso ha entrado porque hay que tener en cuenta que los criterios que se utilizan para entrar al IBEX son liquidez pero también capitalización. Y, claro, si el valor ha subido, la capitalización es mucho más. Está en máximos, prácticamente. Bueno, vamos a hablar del salario mínimo interprofesional. Los expertos le proponen a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta del gobierno, un alza del salario mínimo interprofesional entre 46 y 82 euros para el 2023. Esos 46, 82 euros la horquilla se formularía mensualmente. Ese sería el cálculo. El gobierno deberá decidir ahora que antes de final de año, lo sabremos todos pronto, el incremento final que va a aplicar a esta renta mínima legal. Y la señora Yolanda Díaz lo valoraba de la siguiente forma. Insisto, lejos de todas las teorías a científicas que se han escrito y reproducido en nuestro país, el salario mínimo no impacta de manera negativa en la creación de empleo. A las dos partes de los agentes sociales le pido que, como siempre, tengan altura de miras y que trabajen por el bien de nuestro país. Y que seamos conscientes colectivamente de que estamos en crisis, que tenemos una guerra causada por Putin en Ucrania y que me consta que la gente lo está pasando muy mal. Menos mal que tiene esa constatación. Los estudios que dicen lo contrario son a científicos. ¿Podría usted enseñar a alguno que diga que efectivamente como usted políticamente dice no hay afectación en la creación de empleo por la subida del salario mínimo interprofesional? Tampoco, ¿verdad? Efectivamente, el incremento de los costes laborales lo que hace evidentemente es penalizar la creación de empleo y favorecer la capitalización porque cuanto mayor sea el salario más incentivos tiene el empresario para utilizar más intensivamente el capital sobre todo en épocas de bajo tipos de interés como las que hemos vivido hasta ahora. Los estudios del Banco Central Europeo del Banco de España y de algunas entidades privadas como nosotros mismos o Instituto de Estudios Económicos demuestran clarísimamente que no es así y estamos hablando de pérdidas muy importantes cuando subió el 22% de una pérdida de más de 150.000 puestos de trabajo se cuantificaron por tanto en la que no sabe nada es verdad que hay algún estudio a favor que dice eso puede aumentar la demanda agregada y por todo el crecimiento pero mucho más a científicos que los otros bastante más y forzados como sus asesores de tal manera que lo primero que me gustaría poner de manifiesto porque las cifras hay que conocerlas bien es que no es cierto en las comparaciones internacionales que el salario mínimo interprofesional actualmente en vigor sea de 1.000 euros es de 1.000 euros por 14 pagas por tanto al mes es 1.166,7 esa es la primera idea si se homologa al criterio europeo de 12 pagas en segundo lugar estamos hablando de una subida que puede ser del 8,2% que penaliza lógicamente la creación de empleo en aquellos sectores intensivos en mano de obra de baja cualificación fíjense ustedes es que iríamos a 1.262,3 euros en 12 pagas que para el empresario de la hostelería de los servicios de limpieza de servicios domésticos de comercio etcétera tendría un coste anual incluida la seguridad social de 20.146 euros eso es lo que no puede ser eso lo que va a hacer es penalizar la creación de empleo y eso es lo que explica en gran medida el Instituto de Estudios Económicos diciendo que se va a desacelerar mucho el proceso de creación de empleo bueno y luego tienen a Garamendi que brama porque no le consultan nada y porque se encuentran las cosas dichas y a veces aprobadas incluso don Miguel Ángel Ciccuéndez dígame ¿va a despegar el sector del turismo en España el año que viene? pues mire parece que sus expectativas se reducen pues sí yo creo que se reducen y yo lo que hago es que me fijo en los valores digamos que se dedican al turismo y entonces claro ¿cuáles son las expectativas que se están descontando en Melilla? que ya nos anticiparon la semana pasada el lunes pasado Melilla caía y caía con fuerza y hoy pues bueno pues también digamos que sigue esa tendencia bajista no ha rebotado al alza y la pinta que tiene no es buena Aena también está cayendo no sé las expectativas desde luego lo que me dice el mercado es que no son buenas efectivamente la subida de tipos de interés las perspectivas de empleo y una vez que se ha desfecho la falta de turismo durante unos años realmente había una demanda embalsada yo sí que creo que el año que viene puede ser menos favorable que el pasado menos favorable eso es madre mía pues sí que el año pasado afortunadamente fue bastante bien he estado repasándolo eso y se recuperó prácticamente el turismo extranjero extranjero pre-covid en nacional no y en nacional no va a seguir mejorando porque hay muchas expectativas negativas tipos de interés inflación etcétera bueno señores no tenemos tiempo para más les agradezco mucho su presencia y sus opiniones aún más y a ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares esa es la razón por la que les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que trae la política